Todo el sexto bol del país pasa por www.sextobolargentino.com para estar al tanto de las últimas noticias. Seguí por Twitter a arroba sextobolarg o dale tu me gusta al Facebook Sextobol Argentino. Para más videos, entra a www.youtube.com barra sextobolargentino. Fiori Mariani, formás parte de la historia del sexto bol campeano porque salieron campeonas en mayores después de 10 años y bueno, además en su casa, con las tres categorías, ¿es el mayor logro deportivo de tu vida? Y claramente sí. Sí, sí, era algo que siempre estuvimos esperando y llegó entonces, es algo muy importante y súper valorable después de tantos años de selección y donde yo particularmente no había ganado. Y a nivel selección argentina también, sos parte de la historia porque fuiste la capitana en Paraguay. No hay muchos deportistas argentinos que puedan decir yo fui capitán de un seleccionado argentino. ¿Qué sensación te deja eso? Es una sensación única. La verdad que quizá conlleva un poco de responsabilidad, llevar la capitanía de la selección nacional, pero es un orgullo y voy a estar ahí hasta que tenga que estar y me lo merezca. Así que representando al país de la mejor manera que se pueda. A nivel equipo, con Belgrano, ¿qué se puede ver para el futuro? ¿Qué les dejó este año? ¿Es un equipo que todavía está en formación o ya se consolidan como para decir, bueno, el año que viene vamos por un poquito más? No, digamos, siempre vamos por un poquito más, pero es un equipo que está en consolidación porque son muchas chicas jóvenes. Digamos, la más grande soy yo, bueno, con casi 23. Entonces, digamos que faltan 3 o 4 años de cada una, por lo menos para tener un equipo fuerte y que siga creciendo. Pero la verdad que muy contenta con el grupo que tengo. Pensé que, bueno, que todavía falta. Bueno, agradecimientos, personas que quieras mencionar, que tengan que ver con tu vida en el sexto gol y con tu vida en general. No, bueno, agradecer sobre todo a mi familia que siempre me apoya, a mi tía que fue la que me inició en este deporte y, bueno, en general a la gente que siempre está, que siempre me apoya y, bueno, para todo el sexto, digamos.